Amigos, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Gustavo Rizzo, soy cantor de tangos y bueno, era un poco dejar este video para dar un buen abrazo a todos los trabajadores en nuestro día. Y bueno, un poco este tango va para todos nosotros, que es un tango de Laia Blasquez y Chico Novaro que es convencernos y es también convencernos que día a día estamos haciendo las cosas como corresponde. Bueno señores, espero que les guste, para todos ustedes un gran abrazo. Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y no sobra la clase, decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más cabrenos. Convencernos, no ser descreídos, que pense y convence que está convencido, no sentir con lo propio un falso humor, aprender de lo nuestro el sabor. Convencernos con fuerza y coraje, que es tiempo yo solo de usar nuestro traje, ser nosotros por siempre, ser nosotros por siempre y a fuerza de ser, convencernos y así convencer. Convencernos con fuerza y convencernos que todo lo bueno no viene aquí afuera, que tenemos destino y un modo, que hace falta jugarlo con todo. Y ser al menos una vez nosotros, sin esa tinta ni color de oro, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, tan nosotros, tan nosotros, como debe ser. Que te lo sé, que te lo sé, alguna vez, en el después nosotros. Y vos también, y vos también, venite con nosotros. La realidad de ser verdad, trata de ser verdad, trata de ser nosotros. Y vos también, y vos también, quédate con nosotros, no con nosotros, con nosotros, como debe ser. Muchas gracias.